y qué tal pues el día de hoy les vamos a hacer un vídeo acerca de vendiendo ya tenía tiempo que hacer de la marketplace para que me comenten vean el tipo de vehículos que se venden aquí en guadalajara y aquí en jalisco me han estado saliendo varios interesantes algo muy extraños por eso quise ser vida a ver si me aparecen ahorita miren y ahorita el abrir aquí marketplace vemos este por thunderbird este es a mí esta línea me gusta este tipo de coches especial ahí parece si no siempre he tenido a sm 4p y confunde lo que es este con el jugar pero parece que si de esta había una versión turno no recuerdo ahorita bien miren yo creo que el propietario si ya tiene muchos problemas el coche porque ya para que lo cambiar por un gremlin rally o rambler pues está muy feo lo que me llamó la atención lo único bueno de aquí es la foto son los rin bueno perdón el rodado de atrás las llantas de atrás traigo más para correr o el coche anteriormente lo traen en arrancones y corría o era proyecto este está muy bien que lo tienen en zapopanes aquí en guadalajara vamos a seguir viendo bueno y van a ver un montón de publicidad miren tenemos un tuc tuc bueno esta flor la venden en partes a ver lo interesante son este tipo de dolis por si tu coche se queda o muchas personas 30 del otro lado coches así con este tipo de dolis vamos a ver rápido herramientas también sobran herramientas me hacen falta herramientas a mí pero es por momento no ahorita me están saliendo las tipo café reyes porque estamos arreglando una motocicleta aquí en el canal no hemos tenido chance de hacerle más a la motocicleta quiero meter un velocímetro como éste miren pues lo que más me va a aparecer estoy buscando miren ahí apareció patiño estoy buscando un aquí está miren este es el ford fermo este es del modelo 81 es motor 302 verdad son 5.0 aquí el propietario dice que de cuatro años son 30 mil debe poquito muy poquito ver lo que debe este este vehículo debe lo que vale miren 30 mil a no aquí nos debe 30 mil lo que vale no debe cuatro años pero no si me tocó ver en un tiempo que estuve comprando y vendiendo vehículos habían coches cuando se pagaba tendencia quien guadalajara aquí en jalisco se pagaba en coches nuevos del año se pagaban tendencia y su respectivo referendo pero en ese entonces cuando se pagaba ese impuesto habían coches que debían más de lo que valían debían 45 mil pesos y te dan el coche por 25 30 mil el carro lo vienes bien volviendo a éste volviendo a éste franqui a este frankestein es un ford fermo guayín que le hicieron pick up como si fuera como si fuera el ranchero que era de la ford o el camino de la chevrolete aquí se puede ver que era el guayín en el cuatro puertas aquí se ve la línea pues mucho y me agrada no es he visto mejores trabajos por aquí en guadalajara también un bochito camioneta no el que se hizo famoso en tiktok es otro pero también tiene muy buen trabajo esta cosa así está rara está fe a mi gusto el motor 5.0 como el de la el mustang el de la ford ofición 50 no recuerdo si sea que era estándar automático nunca ponen los datos bien aquí en el face si es manual automático nunca he visto que pongan bien los datos a ver aquí abajo en la descripción no no dice automático estándar por lo regular me tocó que son malos automáticos vamos a ver si nos encontramos algo más hay muchos vehículos que venden en partes de este tipo de vehículos de la dos y en pintura eso me tocó que es de que salieron de agencias nomás salían de agencia y les sonaba la bancada bueno me van a decidir aquí van a venir a criticar a decirme nada que me salió muy bien ok a ti de 100 1 ver a poder ser bien pero todos esos de cajón les sonaba la bancada tenemos esta pontiac capricornio se ve muy bien tiene el frente como el chubre del capriz pero esta ya tiene rato miren te ponen fotos de cuando estaba al 100 cuando estaba muy bonita cuando estaba completa pero te dicen que tuvo un pequeño accidente ah no ya dice que ya se vendió el motor en el anuncio decía que tuvo un pequeño accidente que le pegaron estacionado y a partir de ahí se abandonó pero qué tipo de abandono tuvo miren para que le haya empezado a botar oxido o estaba completamente llena de pasta aquí se alcanza a apreciar miren estaba llena de pasta y tiene el golpe y botó toda la pasta y debajo había oxido o si ya tenía años abandonado este tipo de carritos eran muy buenos para salir en familia pero pues lo vinieron a sustituir ya las mamivan las winstas voyager todo este tipo de comienzas ahorita pues lo que está moviendo son las SUV hablando de SUV miren esta chulada esta Ford Bronco que está aquí en Zapopan en Guadalajara Jalisco para que no ubiquen Zapopan que Zapopan es muchísimo más grande que Guadalajara yo diré que unas 4 veces más grande que Guadalajara y miren chulada esta ya la había visto es tracción sencilla modelo 85 estándar placas de Jalisco motor 302 está muy bien la camioneta y van a seguir subiendo el precio me gusta el tipo de llantas yo estas llantas las traí en una Chevrolet Custom Deluxe 91 que le estaba haciendo conversión a Cheyenne verdad eran llantas 33 me parecen ring 15 pero chulada este tipo de camionetas las Broncos le podías quitar el Camper y ya traen lo que estas y la Ram Charger traen una barra antivuelco por dentro por si llegas a voltearte como es de fibra de vidro lo que es el Camper para que no sufrieras gran daño este vehículo para mi gusto si vale la pena quizás un poco menor ofrecerle un poco menos unos 45 verdad pero se me hace bien el vehículo veamos algo más que hay por aquí el bochito que estaba arriba estaba interesante miren chula lo que es el Safari ya está disparando el precio del Safari y siga del jondita que tenemos acá arriba en el lado derecho este tipo de Mustang nunca me gustó que es el modelo 82 porque porque tiene frente de Corsair parece Corsair parece todo menos Mustang de por si esta línea no me gustaba mucho yo tuve dos de esta línea cabe resaltar que lo que es el Fairmont ahorita que estoy mostrando este Mustang está hecho en la plataforma del Mustang del Fox tiene la misma plataforma lo que es el Fairmont si traes un Fairmont dos puertas me hace cuenta que traes un Mustang verdad puede ser un perfecto Slipper porque la plataforma del Fairmont dos puertas es la misma del Mustang Fox es el mismito, mismo motor, suspensión es lo mismo pero lo que les decía de este Mustang el frente parece del Volkswagen Corsair me gusta a mi el del 79, 80, 81 y de ahí nos brincaríamos al 84 en el 84 vuelve a salir el frente de rampita se ve muy bien cuidado el Mustang 55 no está tan descabellado como otros coches que he visto que los traen en 50 y el interior está horrible este se ve más original a comparación de los que he visto si ya se que vas a decir ah ya le cambiaron la traya traí bocinas pero espero ver si me encuentro uno miren esta chulada los Ford bueno este no es Chrome Victoria aquí vemos que hay personas que anuncian sin saber este es un gran marquis el Ford Chrome Victoria era diferente de en este modelo pues prácticamente eran diferentes hasta los 2000 en los 2000 ya tú los veías y no sabías casi casi cual era hasta que vieras el emblema el gran marquis tenía frente que terminaba muy puntiagudo con las esquinas y en la parte de atrás el foco corredizo o sea era largo este se los voy a mostrar y el Chrome Victoria del frente era más cuadrado y de atrás los focos eran también cuadritos como rectangulares o un rectángulo parado me encanta lo que es el frente carros largos lanchones la lo que era la capacidad de carga si contara la de los pasajeros y la cajuela voy diciendo la misma de una Ford ofición 50 en espacio no me refiero a poder subir cosas de pie a un refrigerador eh perdón se me lengua la trapa un refrigerador cosas así no si encontramos en capacidad en litros algo así eh bueno si me entienden eh sería la misma capacidad que una Ford ofición 50 por eh volumen lo que es cubriendo la cajuela verdad la caja de la camioneta que no sobresalga la caja la caja los asientos si la cajuela era el espacio que tenías el tipo volumen como de una pick up aquí no muestran fotos de atrás ah miren aquí les digo en estos se diferenciaban el gran marquis siempre trajo los focos así largos de orilla a orilla un poquito más pequeños los de los ochenta ochenta hasta ochenta y seis me parece un poquito más cortito ochenta y ocho ya se hizo más largo y el chrome victoria no en las esquinas eran solo dos rectángulos de pie dos rectángulos parados chula estos vehículos para la carretera en mi casa todo el tiempo trajeron de estos y su urban este viene con su tablero digital recordemos que aquí en méxico en este en esta línea salieron con motor más grande que en estados unidos en estados unidos por las regulaciones venían con motor muchísimo más pequeño y aquí en méxico traían motores más grandes que allá lo puedes diferenciar también muy fácil porque allá venían con un solo tubo de escape y aquí en méxico por el motor tan grande venía con doble tubo de escape miren esta astro safari lo que este tipo de camiones no me gustan de pequeño pero ahorita ya con la edad me está agradando como para hacer un tipo cazarrolante algo así de que sales de paseo al río y ahí le pones su mesita está curioso o si vieron reparados continuas ya me van a entender miren este este es el gran marquis les digo pero chulada todos los años me gusta la de estos vehículos los gran marquis me encanta el gran marquis les digo en mi caso hubieron varios yo tuve solo tuve un chrome victoria pero mi abuelo y mi mamá tuvieron gran marquis chula los match one un tío tuvo uno era 71 73 estaba entre esos años chulada cada vez va subiendo el precio el L era la versión hard top parece que ese es el hard top por el precio que les puedo decir ya están encareciendo a muchos se les va a hacer muy bien miren el tipo de filtro que trae trae todo el equipo ahorita lo que es tapas de punterillas y filtro alto flujo la marca Edelbrock está muy bien motor supongo que va a ser 351 por si por la estrella motor 351 5.8 litros y estándar 5 velocidades cabe resaltar que en mustang es difícil encontrar un estándar y que no es tan correteado por lo regular son automáticos yo todos los mustang que he tenido o que me ha tocado que hay en mi casa han sido automáticos estándar no me han tocado un tío tuvo un estándar motor trincado 351 carburador 4 gargantas pero lo he hecho al kilo así lo decimos aquí en Guadalajara al kilo es al yonke esta caribita me llamó la atención porque la biconvertible no sé si sea el original pero al parecer se ve buen trabajo yo traje ah es golfito gti 85 es lo mismo golf y caribe es lo mismo solamente que aquí en México se les cambió de nombre por seguir vendiendo además por cuestiones del gobierno verdad que luego les haré un vídeo ya se está alargando mucho hasta aquí dejaremos el vídeo volveremos a hacer otro díganme qué les parece si quieren que les siga mostrando lo que se vende aquí en Guadalajara verdad ustedes quizás también puedan meterse a ver quizás no les aparezca una cari una combi me agradan mucho lo que son estas combis tampoco me gustan de chico pero pues ahorita ya la nostalgia se les puede hacer muchas cosas aquí miren por el precio se me hacía bien pero ya la pura estructura como les digo ya están creciéndose todo este tipo de coches si ya solamente es la estructura lo bueno que trae papeles ya para que tú le pongas tu motorcito un 1500 es 1976 lo que si la dirección de estas estaba súper dura bueno hasta aquí el video si les gustó denle like compartan suscríbanse hay muchos accesorios miren tenemos lo que es un Corvette en 600 modelo 81 vamos a cerrar con este vamos a verlo chula nunca he tenido la dicha oportunidad de subirme uno de estos vehículos solamente los he visto de lejos aquí en Guadalajara si me ha tocado verlos eventos ahí por donde yo vivía luego les contaré me tocó ver una persona de ahí de la presidencia supongo que era la presidencia traía un Ferrari era uno blanco porque lo veía muy seguido pues bueno miren el equipo que trae como decía sin más aquí el video denle like compartan suscríbanse espero poder mostrarles en otra ocasión todo lo que hay aquí en Guadalajara porque tienen cosas muy buenas miren ya está saliendo otro Corvette Monte Carlo bueno hasta aquí porque si no no voy a parar hay mucho carro clásico mucho carro antiguo pues bueno miren esa chabroletita con su camper nos vemos denle like compartan y suscríbanse chao